Oye, espera, espera, espera. ¿Eres mexicano o latino y sigues la Fórmula 1? Si la respuesta es sí, déjame contarte una pequeña cosa. Como muchos saben, este deporte es muy caro, y hay muchos pilotos que tienen grandes patrocinios o apoyos, pero hay otros que desgraciadamente no tienen el apoyo de tantos patrocinadores. Probablemente sepas quién es Alex Berumen, un piloto mexicano de Fórmula 4 que volvió a las carreras tras publicar un video en redes sociales, y ahora ya está en proceso de ir a otras categorías. Es mucho lo que hago en TikTok, ellos no tienen TikTok. Entonces ellos al ver eso, o sea, viéndolo de esa perspectiva, pues sí es impresionante, o sea, es algo un poco increíble de ver cómo por una red social, pues está siendo tan reconocido, de cierto modo, ¿no? O sea, me hicieron sentir como si yo fuera Checo Pérez versión Fórmula 4. Lo que te vengo a contar sobre Cristian, el Conejo Cantú, un piloto mexicano de 16 años que actualmente corre en la Fórmula 4 en la CAM y es actual líder de campeonato. Más de que fue dos veces campeón nacional de karts en México y representó al país en 2021 en el Campeonato Mundial de Karts de Bahrein. Pero como ya dije, este deporte es caro, por lo que si sabes de alguien que pueda ayudarlo, por favor, comparte este video, menciónalo en los comentarios o habla directamente con Cristian por sus redes sociales. Sería una gran ayuda y estoy 100% seguro que saldrá todo bien, ya que Cristian es un excelente piloto y definitivamente es la siguiente promesa del automovilismo mexicano.